Con carácter de urgencia fue aprobado por diputados de la Asamblea Nacional un préstamo por 116 millones de dólares para proyectos vinculados al medio ambiente. El capital del préstamo será amortizado en dólares mediante el pago de cuotas semestrales consecutivas, vencidas y en lo posible iguales hasta la total cancelación por los montos. Específicamente este financiamiento va a apoyar o va a ir dirigido a la atención de 51.100 habitantes vulnerables, fomentando entre otras cosas la producción agroecológica de especies más resistentes a los impactos del cambio climático, la reducción del pastoreo extensivo y también la introducción de sistemas silvopastoriles y la agroforestería principalmente de especies de cacao. Igualmente se está planteando el establecimiento de bosques en tierras forestales ociosas o degradadas. De ese total 108 millones de dólares serán desembolsados por el Banco Centroamericano de Integración Económica según los parlamentarios. Quisiera aprovechar el momento para pedir o demandar al gobierno realmente importante hacer acciones que detenga el despale de bosque en esas reservas, tanto de bosques como en indio maístas que todavía se ocurren, ocurren ahí, salen en rastras de madera noche y día y sin que nadie lo pare. También es importante realmente hacer una efectiva pues acciones que detenga esta actividad de extracción de madera preciosa. También es importante que se tomen medidas importantes alrededor del avance de la ganadería extensiva alrededor de estas reservas.